¡Suscríbete al canal! ¡Ojo, ojo! Es diferente pegar un estribillo que tirar un estribillo y nunca pegarlo. ¿Sí o no? Tú los pegas todos. Gracias a Dios. Durísimo. Están de promoción del nuevo sencillo. Sí, estamos aquí en Puerto Rico promocionando lo que es mi nuevo sencillo. No vuelvas más. De verdad, súper agradecido con el apoyo que le están dando ese sencillo. Llevamos solamente tres días y ya contamos con cuatro millones orgánicos. Gracias a ti por la oportunidad de estar aquí en tu bloque. ¿Me entiendes? Usted sabe que soy siempre igual, ¿me entiendes? Me alegro de hacer esta entrevista contigo. Eres una de las personas que desde mi comienzo me vio crecer en mi carrera. Y muy emocionado de estar aquí como en cualquier lugar del mundo. Darrell, Darrell. Yo estoy emocionado porque Darrell está en backstage. Darrell está tan y tan ocupado que todas las veces que lo he invitado no ha podido. Porque ustedes saben que está viajando el mundo, que si los premios, que si los hits mundial, todos los hits son mundial. Yo no sé realmente ni qué más decirte, Darrell. El nuevo sencillo, Bachata. ¿Por qué? Si tú haces acomodazos, bailables. Mira, decidimos hacer un cambio. Decidimos hacer un cambio, hacer una función bachata y reggaetón. Ya que después de un año y medio no había soltado un tema mío solo después de tu peor el error. Ya que muchas colaboraciones, muchos rimis, la agenda super full, muchos videos, muchos compromisos. Gracias a Dios nos dimos la tarea de preparar un nuevo sencillo mío. Y dar lo mejor de mí. Y hacer una función para un cambio, para traer algo refresh. Algo que no se está viendo mucho. Pues aquí estamos. No vuelvo a más. ¿Cómo nació ese tema? ¿Tú te levantaste con la idea de la mente o el productor te puso una bachatita en el estudio? ¿Cómo nació? En realidad la canción está hecha hace mucho tiempo. Y la canción, estaban escuchando mi disco y le dijimos a Little Genius, Little Genius, pon todos los temas que tengan de dar él. Y puso hasta los que no están completitos. Y ese era uno de los que no estaba completos. Cuando el equipo de trabajo lo escuchó, tanto la disquera como mi equipo de trabajo. Mira, ¿qué es eso? Mira, no, ese. Pues qué carajo, eso estaba engavetado. Y yo, bacho, ese. Sí, sí, ese, ese. Y Elías se volvió loco. Sinfónico se volvió loco. Y yo dije, bueno, ¿qué pasó aquí? Y yo llevaba como 28 días encerrado en un estudio haciendo música. Y ese fue el que... Tratando de sacar palos. Y cuando Elías escuchó ese tema y sinfónico, dijeron, vean, 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 vean. Y tú sabes que... Hay que darse y ver por los que saben. ¿Entiendes? Porque uno está empezando ahora, ¿me entiendes? Y son personas que tienen el oído hacia el más allá. Porque son veteranos. Unas personas como Elías, como sinfónico, ¿me entiendes? Me tengo que dejar llevar. Son jefes míos también. ¿Entiendes? Cuando tú escoges los temas promocionales, ¿siempre haces que esa química nace cuando escuchan un tema? Sí, sí, sí. Siempre que escuchamos un tema que va a ser sencillo, siempre estamos de acuerdo todos. Porque nos gusta trabajar feliz, ¿sabes? Todo el mundo con una visión, todo el mundo respetando la visión del otro, del otro. Aquel aporta un granito de arena, nos dice una idea. Mera, el video tiene que ser así, mera, el video basa, pam, pam, pam. ¿Sabes? Y nos sentimos bien porque estamos trabajando en equipo, ¿me entiendes? Y así es que... Nunca han discutido porque Elías quiere un tema sinfónico uno y tú otro. Y cuando pasa, ¿eso qué hace? No, no, no. Gracias a Dios, tenemos una relación muy bonita. No, casi siempre es... Escogemos lo mismo. Tienen más o menos la misma por la vida. Lleamos mucho tiempo juntos, ¿me entiendes? Y ya sabemos cómo manejarlo. El feedback de la gente con este nuevo sencillo, porque es como que otra atmósfera. Daréle es como que, obviamente, en otra base. ¿El mismo feedback de la gente? ¿O la gente debe estar asimilando la vuelta de la pachapa? ¿Cómo? Como que la gente como que, ah, Tare, está bueno, pero ¿cómo has sentido ese feedback de la pachapa? Bueno, hasta ahora te puedo decir que le doy gracias aquí públicamente a todos mis fanáticos del apoyo. Ha sido increíble, ¿me entiendes? Ha sido tan increíble que ni yo mismo me lo creo. ¿Me entiendes? El video, hablamos del video. Las personas escuchándolas, etiquetándome. Los carros. Todos los carros. Llevo un día aquí en PR y he visto un montón de carros. Todo el mundo escribiéndome. Felicitaciones, felicitaciones. O sea, fue algo que me está dando una fuerza ahora mismo como para soltar la próxima. Háblame del video. El video lo dirigió. ¿Quién lo dirigió? ¿Quién lo creó? Fernando Lugo. Durísimo. Mi primera vez haciendo un video con Fernando Lugo. Caballo, Fernando. Saluda a Fernando. Hace mucho tiempo. Saluda a Fernando también. Hace mucho tiempo quería hacer un video con él. Desde hace mucho tiempo. Se me dio la oportunidad. Simplemente me dejé llevar. Fue una persona que en verdad respeto y admiro mucho su trabajo. Y los resultados fueron buenos. O sea, que el libreto como uno lo trajo él. Sí, fue él. O fue él. Yo trabajé perfecto como él me dijo. Escuchó la idea tuya, el concepto, la música. ¿Sabes qué? La realidad sí te gusta esto. Y tú de uno, tú ya te gustó. Sí. Y grabar el video actuando. Cuando te pusieran. Yo sé que tú eres un tipo callejero. Tú eres un tipo que tu esencia es el maleanteo. Pero ahí, tú sabes, cuando estabas grabando el video, te tocó actuar. ¿Cómo te tocó actuar? Me tocó actuar. Ya tú sabes. Yo creo que vamos para Netflix. ¿Te atreves a grabar una serie, una miniserie, una novela, una película? ¿Te atreves? Como Ozuna está haciendo, como Nicky Jam hizo. Yo estoy ready. ¿Está ready? Claro. ¿Te gusta la actuación? Todo lo que tenga que ver con entretenimiento. ¿Te gusta? Sí. Entonces, no descartamos la posibilidad de que Arel este 2020 haga algún tipo de actuación en las pantallas grandes. 1019. Sí, porque si hice una bachata y la gente está loca con la bachata, pues obligado también trabaja. Sí, sí, sí. Y ahí para terminar. Cuando tú vas en el carro, fuera de Arel, ¿qué tú escuchas? Ay, yo me cansé de me cansé de pachelar, Arel, Yacho. Escuché el disco siete veces. Ay, ¿qué te digo? Rock, salsa, o de tus colegas, americanos. Yo escucho de todo. Yo escucho de todo. Pero la realidad, lo más que escucho son mis referencias. ¿Siempre? ¿Siempre estoy escuchando mi música, la nueva, la que va a salir, todo eso. ¿Sabes? Ritmo no escucho mucho. Porque solamente escucho los ritmos cuando voy para el estudio para vivir ese momento de la emoción y poder crear. Pero también estoy escuchando mucha música americana. ¿Sabe? ¿Cómo que artista, más o menos? Mucho, mucho. Mucho. Estoy escuchando mucho. Muchos americanos que algunas canciones no son ni tan populares, pero me gustan y las escucho. También escucho mucha música instrumental de meditación. Siempre estoy escuchando. Ah, ahí pasa el pavo. Siempre estoy tranquilo. Siempre. Y nada, ¿qué te puedo decir? Me gustan mucho los reggaetones viejos. ¿Te ibas a decir eso? Ese es mi playlist favorito. Te las puedo decir al oscuro, palo oscuro, Wisin Ander. Pero espera, no me digas. Si vas en una baba escolar y estás en grado 12 y estás en la parte de atrás sentado, ¿qué tú le dices al chopper? Que toque. Zumba. Yo le digo, pon un palo oscuro de Wisin Ander, Franco el Gorilla y Yavia. Ponme el sexo seguro de Yandel y... Franco el Gorilla. Y Franco el Gorilla. Ponme los bambinos completos desde Gofada hasta toda la trayectoria. ¿Me entiendes? Yo escucho muchas cosas retro. ¿Me entiendes? Y soy así. Si yo te digo a ti algún tema como un artista de la vieja escuela. O un ícono. ¿Yavia? ¿A quién tú llamarías? ¿Yavia? ¿Ya? ¿Ya? De una. Esa es Yavia, es wiki wiki, contacto, la máquina, cualquier remix de eso. O uno nuevo, como sea. Exacto. De los nuevos temas que podamos crear, quiero mantener la esencia de él. Y es algo que siempre me gustó como lo metí ahí. Y como que pienso como que es una persona que deja un sello y debería de tomarlo en su mano porque tiene talento. Negro, te lo he dicho mil veces. Escucha a Darel. La nueva generación sigue capeando tu música y capeando tu esencia. Así que si en algún momento decides meterle como es, Darel está puesto para la vuelta. Para la verdadera vuelta. La verdadera vuelta, ¿oí? Para que sepas. Y unas palabras de Yavia en inglés como que cualquier cosa está disponible. ¿Por qué quieres trabajar conmigo? Estoy aquí. Estoy aquí. Para terminar, Darel está en Puerto Rico haciendo promoción. Es sencillo. Lo escuchamos como 60 veces antes de la entrevista. Una bachata urbana que está durísima. Ojo, ojo. Yo te aseguro a ti que después de esta bachata, muchos artistas van a hacer bachata como para los tiempos de Don Omar, para los tiempos de Mayor Que Yo, para los tiempos para allá abajo de Angelito Uela. Todos esos tiempos eran durísimos. Durísimos. ¿Qué? Y Darel trajo la bachata otra vez. Y yo te dije que se puede meter otra vez la modalidad. Y te vamos a pegar la salsa a la balada y todo. No dudes que venga con una salsa urbana también. Una balada urbana. Te atravesamos una baladita. El nuevo tema, el nuevo sencillo, el nuevo palo, el nuevo bastagazo, el nuevo tema que está durísimo. Ojo, ojo. Si estás viendo esta entrevista, no has abierto otra paginita de YouTube y no estás escuchando la canción. Eres un chatrísimo y no mereces un durísimo. Porque este es el tema más pegado ahora mismo. Para que sepa. Sé que tiene muchos compromisos. Gracias, brother. Y sé que estás siempre apuradito. Pero pronto viene una entrevista más completa con Darel. Aproximo a que esté en Puerto Rico porque quiero documentar tu trayectoria. Quiero saber cómo fue que empezaste, quién fue, qué dijo, qué tú cantabas, qué entiendes. Yo te llevo para el barrio y lo hacemos allí. Lo hacemos en el barrio Darel. Bueno, tú tienes muchos barrios. Sabanabajo. Hay talento, pero de que increíble, pero de que increíble. Y nacen, todos los días nacen en Puerto Rico. Mucho talento. No, no va a firmar a uno. Ya vimos, vamos a firmar a uno. O me estoy adelantando. Y son planes que ya... Yo creo que estás atrasado, Paco. Una máquina de... Primero, una máquina de trabajo. Segundo, una máquina de producir ideas. Y tercero, cualquier persona puede producir ideas, pero esta cosa es ejecutarla. Y Darel se conoce como el que ejecuta. Suárez. Para que sepa. Everybody goes to the YouTube channel. The YouTube channel. En el YouTube channel. Espero que hayan disfrutado de la entrevista backstage durísima. Ojo, de lo más caliente ahora mismo. Por ese abrazo. Gracias. Gracias a ti, papi, que yo te bendiga.